¿Qué te parece si entrenamos un poco? ¡Ya estoy listo! ¡No sabes de lo que soy capaz! Creo que me divertirás por unos momentos. Te mostraré la gran pared que no podrás sobrepasar por mayor que sea tu esfuerzo. El espíritu de un guerrero nunca flaquea. A ver qué te parece esto. ¡Eres un guerrero! ¡Eso estuvo cerca! ¡Mispañe, que te preparen! ¡Shut up! ¡Mamá! ¡Mispañe, que te pare! ¡No eres un guerrero! ¡Si no quieres luchar, no te metas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si no quieres luchar, no te metas! ¡Aún no! ¡Es inútil! ¡Ahora ya no! ¡Me contendré! ¡No me contendré! ¡Si no quieres luchar, no te metas! ¡No me contendré! ¡Venga, ¿está preparado? ¿Qué pasa? ¡Vamos, pelea! ¡Te arrepentirás! ¡Te arrepentirás! ¡Lo do! ¡Es mi Nouru! ¡Te arrepentirás! ¡Lo do! ¡Te arrepentirás! ¡Viserable! ¡Fuere! ¡Lo do! ¡Tu destino a él! ¡Tú! ¡Es mi Nouru! ¡Ah! ¡Halter! ¡Lo do! ¡Ah! ¡Qué arrepentirás! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Volta! ¡Oro! ¡Oro! ¡Ah! ¡Oh rayos! ¡Al asalto! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!